La semana pasada les dijimos que íbamos a impugnar los spots que estaba planteando el PAN porque son prácticamente los mismos que han estado pautando e invirtiendo una muy buena cantidad de dinero en las distintas plataformas como Guerra Sucia. Entonces, el spot del PAN pues es idéntico al de la Guerra Sucia. Es decir, los presentamos la semana pasada, hoy nada más les trajimos estas fotografías, están en las redes y este es otro spot que es el mismo. Lo impugnamos porque cómo es posible que va a salir al aire un spot que es igual que han pautado durante mucho tiempo en la Guerra Sucia. Por este antecedente de venir de la Guerra Sucia, en un hecho que va dirigido a manipular y a calumniar, nosotros dijimos no pueden presentarlos ahora como spots firmados por el PAN, adelante. y resulta que sí lo aprobaron, si la comisión de quejas y denuncias del INE decidió que no hay calumna y que no pasa nada que esos spots hayan estado durante meses pautados en las distintas plataformas haciendo Guerra Sucia, que no pasa nada, entonces que sí pueden salir ahora en el tiempo aire de televisión. Díganme por qué tiene que ser censurado este spot. ¿Cuál es el motivo si está haciendo dos propuestas nuestra candidata? Recurrió a la estupidez de decir que no había los permisos para que esos niños salieran en televisión. aquí están los permisos entregados, los niños que salen en ese spot tienen la autorización de sus padres para hacerlo y miente la consejera diciendo que no los tienen, entonces con ese pretexto tan estúpido no dejan que este spot suba, ah, pero sí dejan que suban los spots de la Guerra Sucia. Ya basta, queremos un árbitro imparcial, queremos un INE que no esté controlado por la derecha, queremos una autoridad electoral que no permita la Guerra Sucia, la manipulación de la opinión de la gente, que la gente vote de manera libre e informada el próximo 2 de junio. Es absolutamente falso el pretexto que están dando, esto es censura, esto es actuar de manera parcial. Decimos, esta comisión ya basta de simulación, ya basta de estar en contra de nuestro movimiento, como lo denuncia el presidente. Están absolutamente entregados, son serviles a la derecha, haciendo trampas permanentemente. Entonces, la comisión de quejas, no todos votan, pero la responsable es Claudia Zavala, para ponerle nombre. Es empleada de la derecha, todas sus acciones van enfocadas a ver cómo benefician a la derecha y cómo atacan a nuestro movimiento. Arturo Castillo y Rita Bell, que a veces votan de un lado, a veces votan del otro, pero quien tiene la consigna de parar a nuestro movimiento se llama Claudia Zavala. Es quien está deteniendo la investigación de la Guerra Sucia, es quien permite los spots de la Guerra Sucia y es quien censura los spots de nuestra candidata. Entonces, exigimos ya a los consejeros que tengan tantita dignidad y que se conduzcan con imparcialidad.